Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me pese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl Y a mi que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dam dam dam, degollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tú irá a tus pasos, no, no, no pares Oh dale, dale, somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum 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 Con calma, yo no sé, délame me stóme, I go blame, I like you pum pum girl Tiene la menea, sé, délame me stóme, stab a girl down the lane, I love you pum pum girl Y'all trying to make a next motherfucking cena, man Fuck, where did she go? Ha 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 How much money is that? Ha 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 Yello beats, holla at me And Chewy, I'm some hot nigga Like I talk to Shaisi when I shot niggas Like you seen him twirl, then he drops nigga And we keep the mile millies on my block nigga And Monte keep it on him, he done drop niggas And we keep it wildin', he some hot nigga Tones known to get busy with them clocks nigga Try to run down and you can catch a shot nigga Running through these checks till I pass out This shorty in me neck till I pass out I swear to God, all I do is cash out And if you ain't a hoe, get up out my trap house I been selling cracks since like the fifth grade Really never made no difference with the shit made Jaja told me flip them packs and how to maintain Get that money back and spend it on the same thing Shorty like the way that I ball out I be getting money, tie a fall out You talking cash, dog, I goes all out Shorty love the way that I floss out Free greasy them, let all of my dogs out Momma send no pussy cats inside my dog house That's what got my daddy locked up in the dog pound Free fan on them, let all of my dogs out We gon' pull up in that hoe, like we cops on them With them 16's, we gon' put some shots on them I sent a lil dot, send a drop on them She gon' call me up and I'ma sick the highs on them Grammy Savage, that's what we are Grammy Shooters dressin' G-Star GS9, I go so hard With GS, I'ma gon'